El archivo histórico provincial de Cádiz tiene tesoros impresionantes, tesoros documentales impresionantes. Y algunos de estos tesoros y anécdotas de las muchas que se han vivido a lo largo del tiempo aquí en nuestra provincia se reflejan en algunas de las publicaciones que el archivo histórico sube a las redes sociales. Contrabando de géneros textiles del año 1992, espectáculo de volatines que ahora querremos saber qué es eso del año 1825 o una feligresa que es invitada en el año 1960 a abandonar la iglesia de Puntales porque vestía pantalones y es combinada por el párrago a salir de la iglesia. Bueno, pues de todo ello queremos hablar, es una pincelada de los muchos tesoros que guarda el archivo histórico provincial de Cádiz, con José Ramón Barroso que es técnico del archivo histórico. José Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ciertamente un ejemplo de lo mucho, de lo muchísimo que tendréis ahí guardado este anecdotario ameno de incidencias y de archivo que nos presentáis en estos tres documentos. Claro, nosotros en nuestra tarea de divulgar y difundir los documentos que tenemos en nuestro archivo y gracias a la técnica, a las nuevas tecnologías, que son nuestros aliados, pues todos los días, bueno, nosotros no podemos sacar como hacen los grandes almacenes de los libros a la puerta de la calle para que la gente lo vea, pero bueno, los documentos digitalizados con una breve explicación sí lo podemos poner en las redes sociales para que lo vean todo el mundo y así cumplir con este deber que tenemos de difusión. Y es más, saltamos la barrera de tiempo y el espacio y no solo nos pueden disfrutar del documento las personas que viven cerca, sino que en cualquier lugar del planeta, a cualquier hora, pueden estar viéndolo. Y como bien dices, pues todos los días, bueno, hemos autoimpuesto esta tarea de todos los días poner un documento o una actividad en nuestras redes sociales. Ah, bueno, pues por ejemplo tenemos esta de, curioso, empezamos con ella, de un alijo, o un alijo no, la palabra, que es una incautación, ¿no? Sí, una incautación de, sí. De textiles. Bueno, técnicamente eso se llama acta de aprehensión. Como tú y tus oyentes sabrán bien, vivimos en una provincia donde el contrabando es un hecho ancestral, ¿no? Viene, bueno, nosotros tenemos aquí desde el siglo XVIII ya hay problemas con el contrabando, ¿no? Porque siempre que hay un puerto de mar o siempre que hay fronteras, y aquí tenemos fronteras con Gibraltar, por ejemplo, existe el problema del contrabando, ¿no? Y en este caso concreto es el acta de aprehensión en 1922, en octubre de 1922, de unas piezas de tela blanca modelo o tipo Hamburgo. Bueno, uno de los blancos del contrabando en nuestra zona, aparte del tabaco, siempre ha sido el textil, ¿no? Porque en Gibraltar entraba mucho textil a unos precios muy baratos, procedente de las Islas Británicas, y este textil, pues bueno, luego se distribuía por distintas vías, ¿no? Y en este caso concreto que publicamos hoy, pues se trata de una aprehensión por parte de los carabineros. Los carabineros eran un cuerpo que se había creado para reprimir el contrabando, precisamente, ¿no? Antes existía un cuerpo que se llamaba el cuerpo del resguardo, después, posteriormente, se crea el cuerpo de este de carabineros, que, por cierto, una curiosidad, había también matronas de carabineros. Ah, bien, bien, bien. Bueno, había que hacer una señora, pues obviamente entraba, y estas normalmente eran hijas o viudas o huérfanos de militares a las que se le daba este empleo. Bueno, pues no extenderme. En este caso es la aprehensión en un autobús que viene de Algeciras, lo estacionan y encuentran unas piezas de tela de textil blanca que, claro, no tienen dueño. Esto es muy frecuente en las actas de aprehensión cuando lo pillan en un transporte público, ¿no? Que dicen, bueno, ¿esto de quién es? Ah, claro, claro. Estaría en la vaca, claro. Una multa, sí, sí, sí. No, una multa. Claro, claro. Y en este caso, bueno, como hemos dicho, pues además venían estas piezas con, vamos, que ha sido con una inscripción que habían sido fabricada para, expresamente para Mesojasan de Gidaltar y que, claro, nadie dijo... Esto es mío, claro, claro. Esto es mío. Y bueno, y como siempre ha sido muy, digamos, de tiempos atrás, pues los tejidos, el tabaco, el coñal, la gasolina, el café, el azúcar, incluso medicina, ¿no? Y la penicilina fue un medicamento muy dado también, porque claro, se escaseaba aquí en España, pero también muy dado al contrabando. Bueno, pues ese es uno de los documentos curiosos, esta incautación de un alijo o de un género de textil, pero después de otro curiosísimo del año 1825, unos volatines. ¿Qué son los volatines? Ah, bien. ¿Y quiénes son los volatines? Y cuéntanos un poquito la historia, José Ramón. Vamos a explicar un poco. Esto se trata de un contrato hecho antenotario entre Pedro Montenegro, que era el entonces dueño adjudicatario de la Plaza de Toros de Cádiz, estamos hablando de 1825, no piensen en la Plaza de Toros última que hubo, sino una anterior que estaba por la zona del Campo del Sur. Entonces, este hombre era el dueño de la Plaza de Toros, que dice, además, el documento, que está junto al reñidero de Gallos, y firma un contrato con Emilio Chivilotti, probablemente de procedencia italiana, por el nombre, que tiene una compañía de volatines. Ahora veremos lo que son los volatines. Y firma un contrato en exclusiva por tres meses. Para dar ese espectáculo, claro, los volatines, no lo pone el documento, pero intuimos que son un espectáculo acrobático, esto de, vamos, lo que hoy llamaríamos trapecistas, acróbatas, y ahora verán por qué lo pensamos. Y este contrato dice, en una de las cláusulas, que el italiano, Emilio Chivilotti, debe pagar durante tres meses a los cobradores, a los acomodadores, a la cartelería de los espectáculos, la música, pero también tiene que pagar a los individuos de sus compañías sus vestidos y la maroma. Las cuerdas. Con lo cual ya va a entender de qué iba el espectáculo, más o menos, ¿no? Unos acrobatas, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y este es un ejemplo de, bueno, todos, ¿no? Pero en este en particular un ejemplo del valor que adquieren los documentos del archivo una vez que pase el tiempo. De hecho, ninguno de los dos que hicieron este contrato lo hicieron para que nosotros hoy día supiéramos cómo eran los espectáculos de la época, ¿no? Lo hicieron para salvaguardar cada uno sus derechos como hoy día cuando hacemos un contrato, de lo que sea. Pero gracias a eso, gracias a eso, podemos ver cómo eran los espectáculos en aquella época en que había. Pues muy curioso, ciertamente. Y vamos con el último, que también es curiosísimo y nos muestra una mentalidad, bueno, pues de la época, evidentemente, ¿no? Por vestir pantalones, lo habéis titulado, en el fondo del gobierno civil de nuestro archivo encontramos este singular expediente del 6 de septiembre de 1960, antes del concilio, evidentemente, también. Sí, bueno, yo creo que incluso ya para la época también era un poco retrógrado, ¿no? Bueno, pues se trata de un expediente del gobierno civil, de orden público, en el cual se refleja que una chica, una ciudadana británica de nacionalidad, pero de origen español, de padres españoles, va a participar en un oficio religioso en la iglesia de Puntales y el sacerdote que estaba allí, escandalizado por su vestimenta, porque por lo visto esta chica iba en pantalones, vestida de pantalones, pues la expulsa con el consiguiente espectáculo, bueno, el consiguiente escándalo público, ¿no? dice el expediente. Entonces, pues llega a las fuerzas de seguridad allí y, bueno, y a esta mujer se le retiene en principio el pasaporte, se la lleva, pero bueno, claro, cuando el expediente llega al gobernador civil, el gobernador civil dice que le devuelvan el pasaporte que no tiene nada que objetar ni nada que hacer ahí. Se nota, se lee el apunte, que se le vuelva el pasaporte, el gobernador no se quiere... Exactamente, el apunte de un manuscrito del propio gobernador civil y dice, bueno, que se le devuelve el pasaporte, como diciendo, bueno, yo, ¿qué quiere que haga con esto? No hay ninguna ley que diga que no pueda vestir pantalones. Qué curioso, qué curioso. Pero bueno, es reflejo de... Sí, de cierta mentalidad. Como se estaban produciendo los cambios muy lentamente, pero los cambios sociales y de la forma de vestir en una época ya pretérita, ¿no? En 1960, concretamente. Bueno, pues José Ramón Barroso, técnico del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, muchas gracias. Muy didáctico todo esto que nos has contado de tres siglos diferentes. Por cierto, a la ciudadana británica de ascendencia mayora le habéis quitado el nombre. Pero, por ejemplo, a los guardias civiles, a los carabineros... Tenemos que preservar la privacidad de las personas. Bueno, los carabineros sí aparecen, los que incautan el... Claro, pero porque ya ha pasado un siglo, ya hay una serie de normativas y, bueno, hay una serie de plazos, ¿no? Y esta mujer, la chica de los pantalones, podría estar viva, podría verse de alguna manera que es aceptada en su honor y intimidad, y preventivamente hemos preservado su intimidad. Pero, bueno, los funcionarios que incautaron el contrabando ya ha pasado un siglo, vamos, ya no estarán vivos y ya, en cualquier caso, el documento tiene más de 50 años y su honor e intimidad no se van a ver comprometidos por la publicación de este documento. Pues, José Rabón, que un placer tenerte aquí en la Sinturidad de Rádica de...